Hoy volvemos a jugar a Héroes vs Hordas Vamos a estar jugando en el mapa número 3 que es Bosque Tenebroso Pero antes de empezar les voy a estar mostrando con qué personaje es el que vamos a estar jugando en este mapa En esta ocasión vamos a estar jugando con un caballero Y este es el equipo que vamos a estar llevando a la batalla Si, es bastante pobre, pero bueno, yo creo que igualmente lo podemos llegar a superar Ok, las armas que utilicé para este mapa son las siguientes Espada, Ballesta, Aura Divina, Orbes de Fuego y Bomba Los tomos que utilicé, que son el complemento de las armas, son las siguientes Recuperación, Regeneración, Velocidad, Duplicación y Área Y en este mapa que Bosque Tenebroso vamos a encontrar una amplia gama de enemigos Desde jefes, elite y esbirros Vamos a empezar con los jefes, que es el que nos indica cuando terminamos el mapa En esta ocasión nos vamos a estar encontrando con arañas gigantes Luego el elite, que nos va a estar apareciendo en 3 ocasiones, va a ser el lobo espectral Luego los esbirros, que nos van a estar apareciendo en grandes cantidades, que son relativamente sencillos de vencer Van a ser lo siguiente Arañas, esqueletos, duende saqueador, duende oscuro, duende maligno, cuervos, cuervos de bandada, vampiro y brujas Antes de empezar quiero que me dejes abajo en los comentarios si ya pasaste este mapa Y con qué personaje lo utilizaste Si utilizaste el caballero, como lo voy a estar utilizando yo O qué otro, y si lo pasaste a la primera Bueno, ya dentro de la partida la idea principal va a ser siempre la misma Movernos por todo el mapa para hacer un pequeño reconocimiento a medida que vamos matando Y también de esa manera que los enemigos no nos pueden encerrar y matar Por lo menos hasta que podamos mejorar aura divina y orbes de fuego Que eso nos va a dar un ataque aria bastante bueno y nos permite relajarnos un poquito más Los esbirros que van a estar apareciendo no son muy difíciles como les comenté al principio Así que el objetivo de pasar la primera oleada va a ser dentro de todo bastante sencillo Cuando nos quede un minuto de la primera oleada va a estar apareciendo el primer elite Que en este caso es el lobo espectral El ataque del elite lo que hace es marcar una línea recta y arrasar con todo lo que se encuentra en esa área No es difícil esquivarlo, pero no hay que confiarse Porque los enemigos no van a querer encerrar y mantenernos en esa área que va a estar atacando el elite Cuando termino de arrastrar al elite me van a estar dando un cofre Y esto me permite seguir mejorando las armas que ya tengo Esta ocasión fue la espada Cuando avanzamos a la siguiente ola, es decir a la número 2 Los esbirros principales que nos vamos a encontrar en este sitio son Los cuervos, cuervos de bandadas, arañas y esqueletos Estos son un poquito más resistentes que los que aparecen en la primera oleada Pero no son un problema para nosotros Y nuevamente cuando falta un minuto para terminar la oleada número 2 Vuelve a aparecer un elite, en este caso nuevamente el lobo espectral Y también una horda de enemigos Y en esta horda aparecen ya los vampiros, los distintos tipos de duendes y las brujas Ya avanzando un poquito más en la tercera oleada Nos vuelve a aparecer nuevamente el lobo espectral, es decir el elite Que lo derrotamos sin ningún tipo de problema Y también vuelven a aparecer otros enemigos que son mucho más resistentes Y nos cuesta un poquito más poder matarlos Pero para avanzar a la siguiente oleada Necesitamos de algo muy pero muy importante Y en este caso necesito de tu ayuda Lo que necesito si te está gustando este video es que te puedas suscribir Para que no te pierdas ninguno de los videos que yo subo Si me quieres dejar algún consejo tanto del juego como del video Lo puedes dejar abajo en los comentarios Ahora si continuamos con nuestra aventura Oleada número 4 En esta ocasión es cuando va a aparecer el jefe Es decir la araña gigante Para poder derrotarla la verdad es que no es nada complicado Ya que los ataques que realiza lo hace por medio de unas arañas más chicas Que aparecen por unos huevos que ella lanza Así que básicamente con un buen ataque de área Lo podemos derrotar sin problema Y lo único que tenemos que estar atento es acercarnos al jefe Para poder seguir lastimándolo mientras tanto Al derrotar al jefe nos van a estar dando otro cofre Es así como llegamos a la quinta oleada Que esta se llama la fiebre de las monedas Acá lo que básicamente tenemos que hacer es aguantar muchísimo tiempo Van a estar apareciendo muchos enemigos Y cada vez es más difícil poder eliminarlos Solo voy a estar dejando acá la cantidad de dificultad que llegué Y también la cantidad de monedas que gané No es mucho pero para la configuración que tenía mi personaje en este momento Creo que está bastante bien Y es así como pasé el tercer mapa que es bosque tenebroso Y ahora ya me voy a estar preparando para un siguiente mapa Pero si querés saber por qué estoy utilizando el caballero Te lo voy a estar dejando acá en un video Para que podés entenderlo un poco más Y ahora ya me voy a estar dejando acá en un video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!